Música Dos pibes en la maternidad de Córdoba le dice uno al otro por arriba de la baranda así de cuna a cuna dice, pssst, pssst dice, con ti amas, Marí y Inés y vos, Luis Aguardo que sos vos, dice, son nenas o baron, soy nenas, son so y vos, dice, changuito de espera, dice levanta las colchas así con la sábana, mira para ojo dice, soy baron y le dice, ¿estás seguro? espera, y yo voy a verificar ¡ah! dice, soy baronazo y ¿cómo sabe? dice, ven y ve, mira, dice, tengo los de carpines celeste ¡ay, mi amor! me encanta muchísimas gracias lo aplaudimos ¡ay, mi amor! ¡ay, mi amor! y mi amor! ¡ay, mi amor!